¿Qué tal? Soy Maxi Vanoyen y Testmade y McCain me convocaron a este challenge de cocinar con lo que tengo en casa. Entonces, en mi casa siempre hay milanesas, así que hoy vamos a hacer milanesas con papas a caballo. Bueno y antes, ponernos a cocinar, muy importante y más que nada hoy en día es lavarse las manos bien y arrancar. Como ya te dije antes, hoy vamos a hacer milanesas con papas a caballo y vamos a usar estas nuevas papas de McCain, las papas horneables, las vamos a mandar al horno fuerte 20 minutos y mientras pasa eso, hacemos la milanesa y comemos re rápido. Lo primero que vas a hacer es abrir la bolsa de papas y las vas a mandar a una placa grande a un horno bien fuerte por 20 minutos. Mientras pasa esto, rayate un limón, picate un poco de ajo y perejil y vas a condimentar las milanesas con sal y todo esto. Después las vas a pasar por harina, vas a sacar el excedente de harina, vas a batir un huevo con sal y mostaza y vas a terminar pasándolas por este huevo. Último, el pan rallado. Listo, ya es hora de cocinar las milanesas. Mientras pasa esto, mirá lo que le vamos a poner a las papas. Cuando las papas salen del horno le vas a poner estos condimentos, hoy y de ahora en más siempre. Ajo en polvo, pimentón dulce, un poco de pimienta, una gotita de comino, ojo con el comino que es invasivo, la sal siempre cuando sale del horno y un poquito nada de azúcar. Este es el condimento para las papas que vamos a hacer hoy. Las papas que quedan súper crocantes, terminá de condimentarlas con la especie que armamos recién. Y lo último que te queda hacer es, dos huevos fritos en una plancha o en una sartén, sal, pimienta y tenés tus milanesas con papas a caballo. Y ustedes sean conscientes, quédense en casa, den una mano, que de esta salimos todos juntos. ¡Gracias!